Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo muchísimas ideas para combinar tonos neutros, colores como el gris, el beige, el blanco, el negro, que seguro tenéis prendas de estos tonos en vuestro armario. Son colores que no pasan nunca de moda y los podemos combinar entre sí y con todos los demás colores. Son colores elegantes, finos, discretos, con el que podemos crear muchísimos looks de diario y también algunos más elegantes para una ocasión de salir a cenar o alguna fiesta o compromiso, como puede ser un vestido de color negro. Aquí la mayoría de looks y outfits que te muestro. Son de estilo muy casual, muy, muy de diario. Son conjuntos muy cómodos y muy fáciles de llevar. Es importante a la hora de vestirnos sentirnos cómodas. Y por supuesto, vernos bien. Por eso debemos de crear nuestro estilo, nuestra personalidad. En muchísimas ocasiones vemos quizá una prenda de ropa, un look o un outfit en otra mujer y nos encanta. Pero después, cuando lo recreamos en nosotras mismas, vemos que no es nuestro estilo. Por eso es importante definir nuestro estilo. Si es más casual, más elegante, más sencillo. Por supuesto que podemos variar un poquito a la hora de según qué compromisos, como puede ser una boda, una cena muy, muy elegante en que tengamos que cambiar quizá un poquito nuestro estilo de vestir. Pero lo que es para el día a día de diario, debemos de tener nuestra personalidad e ir siempre más o menos acorde con nuestros gustos. Hay mujeres que les gusta ir muy, muy elegantes y muy sofisticadas para el día a día. Y me parece fantástico porque realmente les queda bien. La ropa hay que saber llevarla con seguridad y soltura. Si llevamos algo que no nos sentimos bien, no es nuestro estilo, no lo vamos a saber llevar y no nos va a quedar bien. Por eso la ropa, cuando no la probamos, debemos de sentirla, cómo nos sentimos con ella, nos sentimos bien o nos sentimos quizá un poquito fuera de nosotros mismas. Por eso es importantísimo a la hora de comprar una prenda de ropa, pensar con qué la vamos a combinar, cuándo y cómo la vamos a llevar. Si no, nos dejamos llevar por el corazón, compramos quizá alguna prenda de ropa porque nos gusta muchísimo y después a la hora de intentar combinarla con las demás prendas que tenemos en nuestro armario, no conseguimos que encaje absolutamente con nada. No sé chicas si os ha pasado alguna vez. Yo he de confesar que a mí me ha pasado más de una. Como podéis comprobar, la mayoría de prendas que salen son de estilo clásico atemporal y fondo de armario, prendas muy sencillas y minimalistas, como puede ser un suéter básico en tono beige, un blazer. Prendas que no han de faltar nunca en nuestro guardarropa. Por eso os digo y os vuelvo a repetir y os repetiré la importancia de tener un buen fondo de armario. Que invirtamos en él. No solamente presupuesto, chicas, que, bueno, quizá en prendas buenas hay que invertir un poquito de presupuesto, pero sobre todo, sobre todo, tiempo, tiempo en adquirirlas. En buscarlas. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.